Deben ponerse en la piel de personajes, muchas veces en las antípodas de su propia esencia, figuras históricas, personas anónimas e incluso criaturas fantásticas de las que no hay referencia en el mundo real. Son los actores, de ellos depende en buena medida el éxito de un film y por eso es básico saber cómo gestionar su interpretación. Porque el panorama audiovisual está plagado de series de televisión, la ficción cada vez está teniendo un papel más importante y necesitamos saber dirigir a los actores porque dentro de la puesta en escena obviamente hay muchísimos elementos pero a veces se nos escapa el factor fundamental que es cómo tener que enfrentarnos a un actor. Los miembros del cuerpo docente de la UCAM son los destinatarios del curso que contará con un profesor de excepción. Moncho Armendariz compartirá su experiencia con los asistentes a estas sesiones formativas. Moncho Armendariz es autor de películas tan emblemáticas como Tasio, 27 horas, Las cartas de Alou, Historias del Cronen y por supuesto Secretos del Corazón. Tanto Las cartas de Alou como Historias del Cronen tuvieron muchísimo éxito en España porque ganaron ambas el Goya por el mejor guión y ya el salto al panorama internacional lo hizo con Secretos del Corazón. No solo profesores de comunicación, también docentes de otras titulaciones se han interesado por este curso de dirección de ficción que se desarrolla los días 4 y 5 de febrero en el campus de los Jerónimos. Y como tenéis temas sobre eso, lo implemento a la herramienta de acto de la que necesito.